Buen día Gonzalo, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por atendernos. No, gracias a usted. Bueno, ¿cómo ve el panorama que desde afuera se ve tan complejo? Bueno, lamentablemente, Cambiemos en Córdoba ha sido disuelto por la jueza electoral a pedido del Frente Cívico que lidera Luis Juez y al pedido del PRO. Ellos son los responsables, digamos, que Cambiemos haya dejado de tener vigencia en Córdoba, ya que nosotros en absoluto siempre estuvimos dentro de Cambiemos y queríamos que se realizara la interna como había sido pactada oportunamente en el mes de enero, que fue fijada para el veintitanto, no me recuerdo bien. El 24, de febrero. El 24, sí, el 24, y luego a pedido del PRO fue prorrogada para el 17 de marzo. Bueno, lamentablemente ha ocurrido esto, lógicamente que ahora ya no es nuestro enfrentamiento con Negri, sino que realmente lo que nosotros queremos es ganar la gobernación, porque después de 20 años de gobierno de Unión por Córdoba, corresponde ya, está agotado, no tiene imaginación la gente que está en el gobierno, que va a ser la misma que sigue si gana en la provincia. En consecuencia, creemos que estamos en condiciones de ganar la provincia y además de ganarla tenemos equipo suficiente que está trabajando en este momento en los talleres de escucha. Zapiola, una cuestión formal, el sello Cambiemos, ¿no va a estar en las próximas elecciones provinciales? No, no, no va a estar, no lo va a poder usar ninguno. Nosotros vamos a ir con la lista tres. Tenemos como primer candidato a RINS para legislador provincial, lo que significa que Río Cuarto tiene una presencia fundamental dentro del radicalismo y dentro de la lista tres que va a ser presentada oportunamente. ¿Imagina que tiene chances alguna de estas dos listas en las generales con Unión por Córdoba al ir separados? Bueno, nosotros estamos trabajando desde hace tiempo en lo que yo le decía, los talleres de escucha. Esos talleres consisten, están dirigidos por Marcelo Conrero, que es el decano de agronomía, en el cual están integrados los decanos de ciencias económicas y de arquitectura para los distintos aspectos económicos y en el aspecto de la obra pública. Y estamos recorriendo, tan es así que han estado en Río Cuarto y se han reunido con las fuerzas vivas, con los sindicatos, con empresarios y con ciudadanos comunes para determinar cuáles son los problemas de cada una de las regiones y cada una de las localidades y al mismo tiempo escuchar cuál es la solución que proponen los propios ciudadanos de esas localidades. No es cuestión de que algún iluminado de la ciudad de Córdoba vaya a proponer soluciones para las cuales no las vive, sino que tiene que ser los mismos integrantes de las localidades los que nos digan a nosotros cuál es. Eso significa que estamos preparando desde hace tiempo una plataforma electoral que sea realista y que enamore a los ciudadanos de Córdoba y que va a ser puesta en práctica en el caso de que lleguemos al gobierno. Alberto Javier es mi nombre, buen día. Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, con su experiencia y un poco con todo el recorrido en el partido, si uno hace memoria de lo que fue en 1995, de que Carlos Grosso, bueno, quiso ir porque vio que tenía posibilidades, hasta que, bueno, termina bajando y dice, bueno, Ramón Bautista Mestre es el que tiene las chances y yo me alejo de esta, que puede ser una interna, con un negri de bigote en aquel momento que levantaba los brazos. ¿En qué cambia un poco la situación del partido para hoy, si bien cambiemos e integra otro núcleo, pero bueno, es un poco lo mismo en este aspecto, para no llegar al consenso? ¿Es la voracidad de cada uno? ¿Cómo lo toma eso? No, 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 son expresiones distintas y bueno, además se ha consolidado a la Unión Cívica Radical, hay otro grupo muy minoritario porque del lado, digamos, de Ramón Mestre, están todos los sectores internos, salvo el sector de Mario Negri, que es un sector bastante minoritario, y bueno, ellos han decidido estar un poco más amarillos y bueno, allá ellos. Zapiola, ¿qué pasa en lo formal y como pertenecientes al partido radical a los integrantes de la otra lista? ¿Siguen perteneciendo al radicalismo? ¿Es un tema a analizar? ¿Qué evaluación hacen de eso? No, nosotros no nos hemos planteado eso, Negri ha salido a decir que lo van a echar del partido, a nadie se le ocurrió plantearlo en esos términos. Él ha tomado un camino que, bueno, va a enfrentar a la Unión Cívica Radical y él sabrá en conciencia lo que hace, pero por lo menos yo le digo, yo estoy a cargo de la presidencia y del partido, por licencia de Ramón Mestre, que es presidente, y en ningún momento nadie ha presentado alguna cuestión de que sea expulsado el partido, él o la gente que está con él en este momento, que por supuesto es muy minoritaria dentro de la Unión Cívica Radical. Alberto Zapiola Fernanda Vireni lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Buen día Fernanda, ¿cómo está? ¿Cuál es, según usted hoy, qué cree que la Casa Rosada está pensando? ¿Cuál es la autocrítica por no haber podido sostener Cambiemos en la provincia de Córdoba que le dio el 70% de los votos para la presidencia Mauricio Macri? Y en realidad habría que preguntárselos a ellos cuál es la razón. ¿Ustedes como partido, cómo lo sienten? ¿Tal vez más presencia desde la Nación, ver más allá de la General Paz? Claro, es decir, no conocer Córdoba, no conocer la realidad de la Unión Cívica Radical de Córdoba, querer poner el dedo y los radicales no aceptamos eso, los radicales estamos acostumbrados de que nació el partido a realizar internas y no es como dice el juez que es una interna fraudulenta. Él está acostumbrado al dedo en su partido jamás en la vida, tuvo una interna, lo único que hizo fue designar como se ha hecho incluso ahora ellos en las listas, pero indudablemente el radicalismo tiene una tradición y una personalidad que no acepta que un grupo de porteños venga a decirnos a nosotros cuáles tienen que ser los candidatos. El radicalismo está acostumbrado a decidir por sí mismo, es un partido que incluso dentro de la estructura radical nacional tiene autonomía, el radicalismo está organizado exactamente igual que la Constitución Nacional con respecto a las provincias, así que no nos gusta que nos pongan el dedo y nos digan quiénes son los candidatos de la Unión Cívica Radical. Zapiola, algunos hablan de que quedan 72 horas para tratar de alcanzar un acuerdo finalmente, ¿cree que esto es posible todavía o ya a esta altura lo ve como inviable? No, yo creo que es una expresión de deseo del candidato, de nuestro candidato a intendente, no hay prácticamente ninguna posibilidad de recomponer porque es más, la jueza ha decretado la defunción de Cambiemos por expreso pedido del sector del PRO y del Frente Cívico, porque así lo han manifestado y así lo reconoce la propia jueza en la sentencia que dictó ayer. Bien, Alberto Zapiola, titular de la UCR Córdoba, gracias por estos minutos. No, al revés, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de dirigirme a Río Cuarto y a toda la zona de influencia. Bueno, muy amable. Gracias, hasta luego.